Tengo que conseguirlo. Tengo que hacer que mis amigas se reconcilien. Brasilandia es un lugar en el que abunda absolutamente todo, incluida la amistad. Aquí nos hacemos mejores día a día. Y no podemos hacernos mejores a este lado del río. No quiero un baño. No, señor. Esto no me gusta nada. Ya te cojo, cremita. Tarta de fresa, ¿qué vas a hacer con tus amigas? Ni siquiera quieren estar en la misma habitación. ¡Cremita! ¡Eso es! ¿A qué te refieres? ¿Eso es qué? Si estuvieran en la misma habitación, lo recordarían. ¿Recordarían qué? ¡Que son buenas amigas! Voy a invitarlas a todas a dormir en casa. Mimi Limón no vendrá si no viene Lili Frambuesa. Y Lili Frambuesa no vendrá si viene a mi vainilla. Y Galletita no vendrá si... Pero yo no lo voy a decir. No le diré quién más está invitado. Esto no me gusta absolutamente nada. Trae tu saco de dormir, tu juguete favorito y tu juego favorito. Cuando estén todas aquí pasándolo bien, se olvidarán de que están enfadadas. ¡Vamos! ¡Allá van! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tarta de fresa me ha invitado a mi vainilla. ¿Qué haces tú aquí? Creía que yo iba a ser la única que iba a venir. Solo yo, nadie más. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, Mimi Limón? También me he invitado. ¿Por qué has venido tú? Creo que todas estamos aquí por lo mismo. ¡Así es, chicas! ¡Adelante! ¡Anda! ¡Alguien ha traído unas damas! Sí, yo. ¿Alguien ha traído un domino? Es muy chulo. Lo he traído yo. ¿Te apetece jugar? No sé. Quizá. Siento mucho lo que dije. ¿Crees que podrías... En fin, no sé. ¿Perdonarme? Sí. Bueno, más o menos. ¿Quién quiere cacao caliente y palomitas con caramelo? Me encantan las dos cosas. Un cacao bien caliente es lo que más me gusta del mundo. Me alegro de que Tarta de Fresa haya organizado esto. Y yo.